En cuanto al sector y fundamentalmente planteando medidas un poco más contundentes, más rigurosas, o sea lo que establece la ley de tránsito, toda vez que alguien solicita y tramita un carnet de conducir, bueno, sabe perfectamente a las obligaciones que se expone, obviamente a los derechos, pero fundamentalmente a las obligaciones, y el tránsito de la ciudad de Cutralcó, digamos, todo lo que tiene que ver con la cuestión vial, estamos en un punto donde creo que todos fallamos a la hora de subirnos al vehículo y a veces no entender que nuestras acciones repercuten en el otro. Entonces, una de las cuestiones que queremos dejar en claro es que hay muchos pedidos de reductores de velocidad, porque, bueno, obviamente hay puntos neurálgicos donde, digamos, se anda a mucha velocidad, fundamentalmente en horarios, digamos, nocturnos, y bueno, se han ocasionado distintos accidentes en diversos lugares, y los vecinos, ante esas situaciones, obviamente requieren la colocación de reductores de velocidad. Lo que implica un problema, fundamentalmente para los vehículos de emergencia, llámese ambulancias, bomberos, la policía misma, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el transporte público, radiotaxis, bueno, colectivo urbano, todo lo que tiene que ver con reductores, con lomadas, eso genera serios inconvenientes a la hora de transitar, ¿no? Entonces, y fundamentalmente en los vehículos de emergencia les genera lentitud, porque no pueden, digamos, transitar a la velocidad que se requiere, obviamente ante una emergencia, porque, bueno, hay calles de acceso incluso cercanas al hospital, donde tenemos lomadas bastante importantes. Entonces, bueno, estamos pensando seriamente en todas esas cuestiones, en donde se pueda, digamos, vamos a ejercer un mayor control, vamos a limitar la colocación justamente de reductores de velocidad, estamos evaluando con el sector, con el área de tránsito, fundamentalmente colocar en aquellos lugares donde, digamos, que la concentración vehicular, como el caso de las escuelas, las instituciones, donde realmente necesitemos, digamos, ejercer, colocar un reductor de velocidad, que se va a hacer, pero después, digamos, sobre las arterias, digamos, particulares, ya no, estamos, digamos, decididos a implementar más controles, a ejercer, digamos, mayor rigurosidad, que se apliquen las normativas de tránsito, porque, bueno, hay, hace unos días atrás recibía a una vecina que justamente vive en la avenida Roca, y donde ella me plantea una situación que ha vivido su mamá. Hay horarios que realmente los vecinos no pueden cruzar las calles, y nosotros sabemos que, así como lo hacemos en otros lugares, en otras ciudades, lo tenemos que hacer acá, es decir, en las esquinas, tenemos que reducir la velocidad, y si hay un peatón que va a cruzar la calle, tenemos que hacerle el paso, las medidas, las leyes de tránsito, no están para proteger a quien conduce, sino para proteger al peatón. Entonces, digamos que tenemos que ejercer, hay una mayor conciencia, obviamente que vamos a concientizar, vamos a generar talleres, digamos, de formación, a la hora de los requerimientos de la licencia de conducir, creo que vamos a ampliar un poco más todo lo que tiene que ver con cuando se rinde, que no sea solamente rendir un examen escrito, y bueno, creo que eso vamos a ampliar un poco más, aquellos reincidentes, porque tenemos reincidentes, vamos a avanzar sobre la quita del carnet de conductor, porque bueno, cuando ya son reincidentes, digamos que no se puede seguirle dando más chances para que sigan arriba de un vehículo donde ocasionan serios inconvenientes, realmente. Entonces, bueno, este es un pedido expreso del intendente, esta necesidad de, bueno, de que todos colaboremos, porque bueno, el tránsito lo hacemos como comúnmente se dice, la seguridad vial es una responsabilidad de todos, y no se puede estar todo el tiempo detrás de uno y de otro, sino no podemos llenar la ciudad de reductor de velocidad, de semáforos, por cuestiones que tienen que ver con nosotros. Entonces, bueno, en ese sentido queremos dejar bien en claro de que por ahora está suspendida la colocación de reductores, vamos a evaluar aquellos lugares donde realmente se considere que se necesite un reductor, pero siempre atribuido a escuelas, hospitales, lugares sanitarios, pero bueno, no digamos en la generalidad como se veía. Secretario, ¿cuándo comenzarían con todo esto? No, ya estamos comenzando, ya estamos comenzando, estamos ampliando el plantel de inspectores de tránsito, estamos avanzando con los trabajadores en una inspectoría general, donde podamos también, porque no tan solo está, digamos, en un punto crítico la cuestión vial, sino que además hay otras cuestiones que tienen que ver con el área de saneamiento ambiental, que estamos acá con la directora, que va a comentar un poco qué es lo que se está haciendo y cómo vamos a seguir avanzando en estos controles, fundamentalmente para generar más conciencia, pero entender que todo lo que tiene que ver con la ciudad también los vecinos tenemos que colaborar.